Automovilistas y transeúntes podrían tener un accidente al caer en un registro abierto de la empresa telefónica Telmex, el cual se encuentra en una lateral del boulevard Francisco Medina Asencio, en su cruce con calle Mérida. El señor José Ramírez comentó que todos los días pasa por esta vialidad y que hasta el momento ni las autoridades ni la empresa han colocado ningún tipo de señalamiento para evitar que ocurra un accidente. Hacer algo para que no vaya a ocurrir un accidente el día de hoy, dado que también acá en la parte de atrás hay unos baches pequeños, pero también son producto del desgaste de la carretera y que podamos nosotros en un momento dado tener esa seguridad de que las autoridades han escuchado nuestra petición para que vengan y den solución pronta a esta situación aquí en la colonia de los Versalles. La lateral del boulevard se encuentra en mal estado al ser muy transitada, pues justo sobre ella se encuentra una gasolinera, por lo que los automovilistas van esquivando los baches de la calle y no ponen atención al registro abierto más adelante. Inclusive, de noche representa más peligro para las personas que cruzan la calle hacia la parada de camiones a un lado del banco en la colonia Versalles. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.